Y nuevamente este fin de semana tenemos feria por pantalla aquí en el canal de la producción. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman de nuestro país justamente para hablar de esta gran feria que tienen ellos con la Asociación con la Raza. Grandes ejemplares saldrán nuevamente a la pista. Presidente, bienvenido a Pro Ganadería. ¿Cómo estás? Bueno, realmente nosotros atentos, presidente, a los detalles que puedas contarnos al respecto de este remate que van a estar llevando a cabo. Contanos, por favor, el horario específico que van a tener. ¿Cuántos animales también van a estar ofreciendo en esta ocasión? Perfecto. Bueno, el evento es mañana. Mañana, sábado, 15 de octubre. Arrancamos a las 8 de la mañana con un juramento que va a estar a cargo del doctor Roberto Caje. Y eso se va a atender hasta el mediodía. Luego, por almuerzo, a las 14 horas, tenemos marcado el remate. ¿Dónde se van a estar vendiendo unos lotes seleccionados de shemen, de los mejores proveedores de genética que apoyan a la asociación? Y luego, ya arrancando con las hembras, son terneras, vacas, vaquillas registradas, preñadas, en el lote de a 10. Después entran las terneras, unos prospectos de donantes, también vaquillas, vaquillas preñadas, incluso vacas con crías. O sea, es todo de mucha genética y lo interesante de este evento es que es un evento que siempre lo hacemos en primavera, en esta época del año, con juzgamiento y luego ventas. Entonces, es como que todos los animales vienen a competencia y luego se venden todos, bueno, casi todos en el día, porque algunas categorías de terneros son las ventas, son opcionales. Los caballeros pueden venir solamente a competir y no vender también. Claro, bueno, estamos hablando de una jornada entonces maratónica, presidente, ya iniciando a las 8 de la mañana con esta propuesta de juzgamiento. Ya los animales por la tarde estarían pasando a remate. Aproximadamente, ¿cuántos lotes llegarían a ser, presidente? Estamos con 56 lotes individuales, entre terneros, animales, adultos, entre machos y hembras son 56, más o menos una cantidad de 30 hembras, 25 machos más o menos. Y luego unos lotes que son de lotes de a 10, tenemos dos lotes de terneras, que son de terneras, de a 10, y otros nueve lotes que son también unas vaquillas peñadas de a 10, de registros de tres cuartos de sangre, son registros absorbentes, tres cuartos de media sangre. Perfecto. Bueno, ¿ya hay alguna proferta habilitada también, presidente, para esto? Están ya las proferta habilitadas desde ayer, estamos ya con más de la mitad de las proferta realizadas, y se encuentran en la página del rodeo, www.elrodeo.com.pirea, y ahí se encuentra ya el remate con plenas proferta habilitadas.